Hola gente bonita, aquí les voy a preparar una rica ensalada de brócoli. Bueno, pues aquí tengo el brócoli ya despedazado en pedacitos, miren. Le voy a poner yogur del yogur greco de vainilla y también tiene miel. También le voy a poner miel de esta de miel pura miel. Y dos tazas de picams y almendras y nueces. Y una taza de este de granula con pasas. Y también tengo aquí dos cucharadas de ajonjolí. Ahorita voy a ponerlo a que ya está el agua bien caliente. Nada más a que de un hirvor y lo voy a poner a enfriar. Lo voy a escurrir, drenarlo y ponerlo a que esté bien sequesito. Aquí el coliflor ya tiene tres minutos aquí en el agua caliente y lo voy a drenar. Aquí drenamos el brócoli y también le voy a poner a este agua fría para enfriarlo más rápido. Aquí para cortarle el cocimiento le vamos a enfriar con agua fría y dejamos escurrir. Bueno, pues el brócoli ya está frío. Lo vamos a poner aquí en este contenedor que le vamos a poner los ingredientes. Aquí voy a poner las nueces. También la granola. También voy a poner el ajonjolí. Ahorita voy a servir este el yogur. Ahora voy a servir las dos tazas de yogur. Ya depende, se ocupa un poquito más, le vamos a poner más. Aquí tenemos las dos tazas y lo voy a agregar. Sale muy sabrosa esta ensalada, se la recomiendo. Aquí revolvemos. Y ahorita voy a pelar este tres manzanas. Aquí le voy a agregar tres manzanas. Aquí las estoy pelando. A mí me gusta este sin la cáscara. Se la pueden poner también con tu y cáscara, pero a mí me gusta pelarlas. Como tendríamos, voy a poner donde he hecho los ingredientes. Pero me gusta poner aquí. ¡Vamos! Primer. Abrimos a mis cúcer. Seguirte. No teencyamos, no te. Abrimos a mis cocantos. Abrimos, como te. Abrimos a mis cocodos. Abrimos a mis cocodos. Te las voy a cortar en cuadritos. Aquí las cortamos por los lados para que no lleve las semillas. Aquí las cortamos por los lados para que no lleve las semillas. Aquí las vamos cortando en cuadritos. Y las vamos aquí reservando para luego agregarlas. Se le puede poner manzana de la que ustedes tengan. De las verdes, amarillas, de las que ustedes tengan. Pueden agregarle. Y ya está. Bueno pues ya están listas y ahorita las voy a agregar Aquí las agrego Ya casi está lista esta ensalada Le voy a poner 4 cucharadas de crema de esta crema de la Daisy Sour Cream Le voy a poner 3 porque iban bien llenas y también un cuarto de la lechera Y el toque final un poquito de miel Miel de abeja, pura miel de abeja Entonces ya revolvemos y ya tenemos esta rica ensalada A disfrutarla Si vieran que sabrosa están Prepárenla y les va a gustar bastante Van a querer seguir preparándola Aquí la tenemos lista Gente bonita pues aquí estoy comiéndome la ensalada Vieran que sabrosa está Aquí la voy a empezar a comer Toda mi familia le encanta esta ensalada Porque está muy rica Pues aquí miren Saludos este Pita y también este Pate Gracias por ver mis videos Son mis fieles seguidoras Me da tanto gusto cuando veo que ponen sus comentarios Y pues gracias otra vez Y espero estén bien Reciban un abrazo este cada uno de ustedes de mi parte Y ya voy a seguir haciendo muchos más videos Para que este hagan mis recetas Y pues este cuando tengan chance a verdad Y si les gustan espero les gusten Y este espero que estén bien otra vez Les vuelvo a comentar Cuando empecé a hacer los videos Otra vez me dio mucho gusto Que Lolo me comentaron Y este pues es lo que se trata verdad Este hacer videos Y que la gente este así como yo les tomo de cariño Ustedes también este me tomen cariño A mis recetas también Y aquí voy a empezar a comerme mi ensaladita Está muy deliciosa Y luego con la mielecita de De pura colmena Pura miel pura Jave muy rica Aquí espero se la pasen unas felices Este cuaresma Y que hagan muchas comidas Mañana voy a este hacer una capirotada Así como la hacía mi mamá Cada cuaresma me acuerdo de mi mamá Y digo ay este mi mamá nos hacía una rica capirotada Y pues la he hecho de tres leches también Y mañana voy a tratar de hacerla como ella Como ella no la hacía Y bueno pues muchas gracias Este hasta el próximo video Adios bonita gente Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!